Oigan, pues fíjense que una pareja que se había mantenido, pues de alguna manera, este, juntos y felices, pues llega a su fin, ¿no? Bueno, llegan, se van, este, están ya en proceso de divorcio. Son Brian Austin Green y Megan Fox, que tienen quince años como pareja y diez de matrimonio, ya con, y bueno, tienen tres hijos, uno de siete, uno de seis y uno de tres, uno de tres. Y en el dos mil quince ya se habían, habían iniciado los, este, los procesos, el proceso de divorcio, pero ella estaba, estaba embarazada de su tercer hijo, y entonces pararon todo, pero dicen que ahora, pues este, años, unos años después, pues volvieron a, a sentir la frialdad de las emociones y ya no había amor en su, en su casa. Y él, él puso, este, bueno, hablo en un podcast que tiene Brian Austin Green, pero puso este, primero puso este mensaje, y luego ya, la gente ya sospechaba porque ella hizo una película con un actor rapero, y ya habían dicho que estaban saliendo del año pasado, y bueno, este, esto lo viene a confirmar, pero puso un mensaje, el primero, en sus redes sociales, que dice, que pone dos mariposas en unas flores, separadas, y dice, finalmente las mariposas se aburren sentadas en una flor durante demasiado tiempo. comienzan a sentirse sufocadas, es un gran mundo, y quieren experimentarlo. Y luego ya en su podcast, si platicó, que, eh, están en los mejores términos, que ella es su mejor amiga, y que no quiere perder eso, porque encontrar en una pareja a tu mejor amigo, también es, este, muy complicado, y que quiere que esa confianza que tienen, pues se mantenga toda la vida, porque tienen tres hijos. que él no quiere serse la víctima, y que tampoco busca que la vean a ella, la vean a ella como la culpable, o al rapero, que simplemente se conocieron en un set de una película, que están saliendo, que son amigos todavía, que no hay nada, pero bueno, que él, este, están en los mejores términos, y pues que se termina su relación, y ya. Supongo que también influye que el hombre es totalmente gay, ¿no? ¿No? ¿No influirá un poquito? ¿Vayan los ingresos? Mira. ¿No? ¿No? No sé, pero, no sé, pero si vas a explicar. Andaba, siempre anduvo con unas bien guapas. Yo nada más digo, si vas a explicar tu rompimiento diciendo, a las mariposas, ¿no les gusta estar en una sola, Bloss? Ajá. Y entonces, acababa la mariposa, y va a otra, Bloss. Pensé que eso lo estaba diciendo ella, y cuando me dijiste que era él, dije, perdón. No, pero, pero, toma, es que acababa la mariposa, ¿ah? Checo, tú no pondrías ese ejemplo, Fausto, tú no pondrías ese ejemplo. No, 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 pero es que, Felipe no pondría ese ejemplo, ¿eh? Es que, mira, se están divorciando, no quiere acabar mal, y aparte, a ella le están tachando como, o sea, la situación, la prensa ya la está manejando como que ella le puso el cuerno, el rapero se llama Machingón, imagínate. Machingón Kelly, o sea. Machingón Kelly. Sí, 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 sí. Machingón Kelly, Machingón Kelly, ya también, o sea. No, y aparte, o sea, bueno, el tipo es conocido, para los que vimos la película de Dirt, que es de Motley Crue, él salía de Tommy Lee, pero realmente así que digas, no hombre, conocidísimo, pues en su casa, y ahora por la antesesposa de este hombre. Pero realmente lo que está pasando es que la están acosando mucho a ella, y él lo está haciendo como por calmar las aguas, y ya empezaron, él empezó a aclarar que ya tenía tiempo que se habían separado y tal, para que no se le vaya como todo el mundo encima, porque según está cuidando a los hijos. Entonces, yo creo que no, bueno, es que no, no, pues no se le ve, digo, yo no tengo gay, pero no se le ve el bro. ¿Te acuerdas que fue novio de la que, de Salvados por la Campana, que luego estuvo en Beverly Hills, 90-200, yo no me acuerdo cómo se llama esa actriz, que es muy bonita? Fue novio de él durante años, o sea, no es gay, no creo que sea gay, tiene muy buen gusto. Entonces dice, a mí me salvó la salvó, paja. Yo estaba aquí por Zach Morris. ¿Cómo? Yo estaba aquí por Zach Morris. Exacto. Exacto. No, pero le está defendiendo. ¿Qué? Estaba por Brandon. Exacto. No, pues, exacto, quería un, hacer un, un, un team back con, con Brandon y con Dylan. Pero es así, a ver, este, tú, Megan, tenemos tres hijos, este, eres mi mejor amiga, nos amamos mucho en algún momento, a fin de cuentas, soy el padre de tus hijos, te voy a defender. A veces las mariposas se aburren de estar en una misma, ¿no? Y entonces, se cambian de flos. ¿Por qué haces eso? Porque el rapero, el rapero que ahora tiene sexo con mi ex esposa, es, es como un hazlo. Y ella, como una mariposa. Y yo también soy una mariposa, y voy a buscar otro hazlo. Y de pronto, y de, y, oye, termina de decir eso, y detrás oye la canción de Pandora, como una mariposa. Y le empiezo a bailar. Y le empiezo a bailar la libertad. Pero no te puedes sentir ofendido si, o sea, si ya te estás divorciando y tu mujer agarra y se va con un güey que se llama Machingón Kelly. De veras, o sea, perdón, o sea, yo no, yo no tengo, no tengo el gusto, no sé ni qué rapee el señor. Pero de veras, o sea, no puedes decir, híjole, no, si la perdí contra Eminem, ok, dices, no, pues sí, ni cómo meter las manos. Pero acá también es de, ay, pues vete con Machingón Kelly, mana, pues vas a estar mejor. Y yo aquí hablo de mariposas. Oye, y sigue guapísima Megan Fox, qué bárbaro. Mira, la de salvados por la campana era Tiffany Amber Thyssen. Ajá. Que también se acuerdan, también era de cabello oscuro y ojos azules, muy guapa. Sí, cómo no. Y también fue una mariposa que se cansó de estar en mí, que es ayudable, dijo él. ¿Cómo se llama él? Brian Austin Green. Brian Austin Green. No, este es el D1. ¿Lo buscaste? No, era bien guapo. Sí, claro. Pero, a ver, a ver, espérame, tú, a ver, en tu gaydar, ¿lo ves gaydar? No, no se ve. No sé, no te, realmente, sí. ¡Ah, claro que no! Sí, perdón. Perdón, perdón, está mejor, está más arreglado él que ella. Mira, y mira que ella está arregladita. Aquí está ahí. Trae un vestido fabuloso, como con encaje. Eso que no sabes si, eso no sabes, no sabes si estás, si está como lista para dormir o lista para salir. Tiene como encajito el asunto y es como satinado el vestido. Y el otro así con cara de, a ver, qué ve, este, lástima que vengo aquí con esta mariposa. Y aquí la vengo yo cada año, porque yo soy flor. Pero imagínate en Navidad, así de, papás, les presento aquí a mi novio, Machingón Kelly. Pues no, o sea, ¿qué van a decir tus papás? O sea, Megan Fox, piénsalo. Mejor acá está mi novio, el Checosound. Y así yo, de, ah, señores, ¿cómo están? No, que hay mi novio al Machingón Kelly. ¿Y qué van a ser los niños? Dignidad, los papás. Por fin una figura masculina, así de, Machingón, ¿quieres ser mi papá? Regresamos a disparar, barbón dispara a través de MBS Radio. Porque somos como una mariposa y que a veces se cansa de estar en la flor. Entonces vamos a otra flor que son los comerciantes. Y luego ya volvemos a esta flor. A polinizarla. Regresamos.